Hola mis valientes, hoy estoy aquí para contaros por qué os tenéis que hacer miembros del canal por qué pertenecer a mi comunidad y darle al botón de unirse ¿Quieres saber por qué tienes que hacerlo? Pues te los cuento Hay ventajas especiales para los valientes La primera, insignias personalizadas en función del tiempo que seas miembro del canal También vamos a tener emojis personalizados Unos emojis que solo vamos a tener nosotros, los valientes ¿Necesitas que haga algún vídeo sobre un tema específico? Pues dímelo Porque las peticiones de los valientes van a tener prioridad ¿Te gustaría tener un reconocimiento especial en alguno de mis vídeos? Pues los valientes van a recibir saludos especiales en mis vídeos Pero además de los valientes están los super valientes Que además de tener todas las ventajas anteriores, van a tener ventajas especiales ¿Quieres saber cuáles son? A los super valientes les voy a responder sus dudas Se las puedo responder en abierto, en los comentarios O si lo prefieres me puedes dejar tu mail y te respondo en privado Los super valientes además tendrán acceso a contenidos exclusivos A las que no puede acceder nadie más Juntos podemos hacer un equipo fantástico ¡Te espero!